¿Cómo están los barberos? ¿Todos listos? Bueno, pues vamos a trabajar. ¡Que vengan los primeros modelos! ¿Quieren ver cabellos cortos o quieren ver cabellos largos? ¡Vamos! ¡Un aplauso para los chicos en tarima para que se conviven! Queremos decirles a ustedes que están sentados ahí, barberos, estilistas, soñadores, emprendedores, que sí se puede estar en esta tarima, que sí se puede soñar, que sí se puede pintar el mundo con barbería. ¿Quiénes creen que la barbería da una oportunidad y le cambia la vida a los seres humanos? El show piso de la barbería tiene como temática cambiar la vida de las personas. A nuestros alumnos de CREA, muchas gracias. A nuestros chicos de TEMA, muchas gracias. Felicidades a todos los que acaban de participar en el resto de barberos, recuerden que el sueño de ustedes nadie se los puede evitar. Mi compañero José Godoy nos va a cruzar un poquito de la tendencia que está trabajando en el caballero, para yo ahorita incorporarme con la tendencia femenina. Un poquito más curva, de este lado está un poco más de subecho. Sombra curva, con una línea lateral, un difuminado, de pastilla, que realmente queda un poquito brusca, queda un poquito brusca, pero la hora de, como les digo, para difuminar un poco, entonces la podemos apreciar más la cruzera. En este video de la cruzera, recuerden que existe una línea que se llama línea suave, o softline, y también hardline. Hardline es la línea que la hace totalmente dura, de patilla. Es una tendencia que estaba entrando en el 2019, para el 2020, tiene un poquito de iluminada también. Además, en el cabello, a nuestro modelo, se le ha aplicado una técnica, que se llama algodón de pulga, por ejemplo, en estos colores. Vamos a estarle haciendo una técnica de moturol, y la vamos a estar haciendo un video que es, un poquito de gol para elevación. Bueno, las chicas están realizando un corte físico, a una navaja, las mujeres no quieren un corte totalmente desconectado. La barbería no solamente es para caballeros, las mujeres también podemos disfrutar de cortes súper chivas, en tendencia. Entonces, a ver, se nos llena la barbería, cuando a sus caballeros se les ha llegado una chica, pedirles un corte corto, desearían hacerlo, pero a veces se dan desmoros, o se sienten inseguros, nada de eso, chicos. La barbería no solamente se hizo para caballeros, ahora sí, la barbería es un lujo a los caballeros, sí, indiscutiblemente, pero no solo es para ellos, nosotros podemos colarnos en ese mundo. A ver cuántas barberas hay aquí en este momento. Hay mujeres que se dedican a la barbería. Un aplauso para las barberas. Las mujeres tenemos mucho talento, tenemos mucho que dar en la industria. En Costa Rica tenemos que impulsar a la mujer barbera. Tenemos que promover a las chicas el autoempleo, tenemos que promover la industria a la barbería, tenemos que sobreexaminar. Ok, con los rejillos en la zona de boca baja y con la navaja simplemente estamos dando textura para que ese cabello tenga movimiento y tenga vida propia. Recuerden que a mayor cantidad de textura, mayor movimiento va a tener el cabello. Y recuerden que el cabello crece, chicas, crece, no se queda estancado, así que no le pegamos bien a la navaja ni a la tijera. Y nosotros decidimos que el nombre iba a ser pintado de barbería porque la barbería cambia la vida de los seres humanos. Hemos tenido gente de la calle, drogadictos que hoy están incorporados al mundo laboral. Hemos tenido mujeres en prostitución que hoy tienen su propia barbería. ¿No les alegra eso? ¿No les parece que es maravilloso? La barbería pinta de colores del mundo de los seres humanos. Ok, mis compañeros ya terminaron su corte. Vamos a disfrutar de nuestros primeros modelos. ¿Los pueden apreciar? Bastante moderno y bastante bonito, la verdad. Es un look, como pueden ver, el que dice el compañero Francis. Es un fake que solamente está en los lados del pectoral. Es como un tipo de rodado. Fake up. Flurry, flurry. Todos los nombres que le dicen. Taper. De todos los nombres que le dicen, pero como pueden ver, la parte de boca abajo no está con sombra. Solamente en los laterales. Y, como pueden ver, el modelo que yo hice tiene tendencia, como les digo, de algodón de azúcar en lo que es el color y también en unas cuantas líneas y por lo que pueden apreciar cuando yo te quise. Les invitamos para que les puedan ver, chicos. ¡Los invitamos a morir! ¡Los invitamos! Les presento a mi modelo Pisi, mi compañera, tiene la tendencia a todos los jóvenes en la parte inferior, un gran cobrir en la parte superior. Muy acorde con su personalidad, ya es muy alegre, muy feliz, muy movial que va a tener los siguientes modelos. Tomando los largos del cabello de nuestro cliente con un color agua. Este es nuestro modelo acuarela. Ahora le vamos a preguntar a José que nos va a trabajar con nuestro siguiente modelo. Pinta de barbería son dos hombres sobrevivientes, que nos van a usar un accidente y nos van a usar un accidente y nos van a usar una enfermedad obstinante. La vida de una segunda oportunidad, aunque parecía increíble, hoy están vivos y por eso creemos que Dios y por eso creemos que Dios los traba este lugar para que pinta a todo el mundo de barbería. Por dos razones. Primero, porque nosotros los catacupistas son sobrevivientes y segundo, porque la barbería cambia la vida de los seres humanos. Aquí los compañeros están trabajando la técnica acá, se está trabajando máquinas sobrepeño, ya los cortes, miren, un poquito trabajaditos, camininos. Compañero José, ¿qué le estamos afinando? Estamos afinando un poquito lo que es la tendencia que le hemos hecho al modelo. Es como, obviamente todos sabemos y ni siquiera tenemos que recordar porque ha sido el corte que más ha durado en la vieja de la barbería, seguro. Yo creo, porque tiene un arroz de que moja, o sea, ¿cuál es el corte que más se dura? Oiga, hasta el día de hoy es impresionante que yo bueno, sigue salitito de que moja. Todavía la gente pide moja. Pues esto es la tendencia como pueden que se ve un poquito de la barriga lo checamos en el área. Ah, perdón. Esta barriga lo podemos checar y ahora en la parte de atrás es como si fuera un barriga este, con un giro. Entonces, es una combinación entre los europeos, los latinos, este, además, el dinero que sabíamos y, por supuesto, la barbería de la ciudad. Que estábamos juntando el día que estábamos juntando las tendencias mundiales para crear una sola gente. Es la primera vez que una marca hecha en Costa Rica crea una tendencia, sale de su país, ganó un premio y puede volver a casa. Es la primera vez, con curiosamente, fue para Néstimo. Hemos creado esta tendencia con muchísimo amor para ustedes. que es una gran oportunidad porque el premio que recibimos en México solamente se lo dan a actores y a gente desde el medio artístico. Es la primera vez que se lo dan a personas que son de belleza y máximo que nosotros somos de otro país. O sea, nosotros no se nos preparamos muchísimo en ese país, hermano, pero, digamos, que se lo dieron a, por supuesto, que se lo dieron a un extranjero. papá, tu no es verdad que nos abrió las puertas. Muchas gracias por participar de parte de Néstimo. ¿Sabes mucho cariño? ... Porque el tiempo nos va a dar un trabajo para los modelos, que están guapísimos. Sí, parece que están feos. Vamos a ver, ¿no? ¿Veis? ¡Wow! Están súper guapos, ¿eh, chicos? Nuestros siguientes modelos, por favor, adelante. La chica también. Y traemos un cambio de los versantes dramáticos. Ok, aquí tenemos una valiente mujer que me dijo, profe, quiero que me corte el cabello. Y yo le dije, me corte este cabello para la ex-belleza. Y aquí se lo vamos a cortar. Ella se llama Danita, y hoy se la vamos a cortar. ¿Se la corto o no se la corto? ¡Sí! ¿Así? ¡Sí! ¿Así, así? Un aplauso para Ana, que se animó. 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 Muchas gracias, espero les haya gustado nuestro trabajo. Ellos son nuestra colección Vista de Barbería 2019-2020. ¡De base de si lleno a la gente! ¡Qué fuerte! ¡Un aplauso! Muchas gracias, nos radica, muchas gracias. Nos vemos en el próximo año si lo quieren. Muchas gracias, muchas gracias. El talento participó, estuvo muy bueno este show en la tabla principal. ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Gracias.